Bueno, Colombia. Colombia es un país que tiene una ubicación cercana a ser Colombia, país con un tamaño bastante similar al peruano, es tan solo un poco más pequeño, que tiene una biodiversidad importante al igual que el Perú, pero con una característica especial o dos características especiales. Es una población bastante importante, más de 48 millones de habitantes y una economía que ha tenido un comportamiento sólido en los últimos años con crecimientos importantes. Avanzamos una lámina más. En ese sentido podemos ver que el Producto Interno Bruto, el PBI, de todos los países de Latinoamérica, Colombia, ha tenido una evolución importante. Ya actualmente se ubica como la cuarta economía más importante de la región latinoamericana, solo de Brasil, México y Argentina. Y que se dice que todo el Producto Interno Bruto, el PBI, en los Estados Unidos, el Estado va a pasar a ser la tercera economía de la región. Avanzamos uno más. En cuanto al Producto Bruto Interno visto desde el punto de vista percana, es un Producto Bruto Interno cercano a los 8 mil dólares. Cuando esto lo vemos por paridad cambiaria, tiene también un índice similar. Esto se va por el orden de los 10 mil dólares. Es decir, hoy por hoy, digamos, un poder adquisitivo bastante similar al peruano con la diferencia que tienen una población que es 65% más grande. Vamos a ver. La economía de Bogotá es una economía bastante similar a la economía de todo el país de Ecuador. La segunda región de importancia es Antioquia con la capital Medellín. Avanzamos una lámina más, por favor. Una más, por favor. Y ahí vemos que Antioquia, que tiene el 14% del PIB colombiano, es una economía de 51 mil millones de dólares. Es similar a Uruguay o más grande que países como Panamá. Avanzamos una lámina más. Ahí vemos al Valle del Cauca, avanzamos una más. Y vemos que el Valle del Cauca, que es la tercera región en importancia, tiene el 9.6% de la economía con 36 mil millones de dólares. Una economía muy similar a la para Panamá o para ver algo más regional, superior a la economía de todo Bolivia. Y ya pasamos una lámina más. Y cuando entramos, ya el ejercicio de ver la descentralización importante, que este país nos encontramos con varias ciudades importantes. Bogotá con 8.5 mil habitantes, Medellín con 4 millones, en realidad la región de Antioquia. De ahí viene el Valle del Cauca con Cali, con 3 millones. De ahí viene Barranquilla, al norte de Colombia, con 2 millones de habitantes. Ciudades como Cartagena o Bucaramanga, que superan el millón de habitantes. En el caso peruano esto es bastante distinto. Tenemos Lima como una ciudad centralista y luego en las siguientes ciudades hay casi un empate técnico como ciudad en sí, entre Arequipa, Trujillo y Piura, pero ni una de ellas llega al millón de habitantes. Las regiones evidentemente sobrepasan esa población, pero las ciudades no. Entonces ahí vemos esa descentralización importante que nos genera, además, diversas oportunidades. No necesariamente lo que uno le va a vender a Bogotá se lo va a vender a Medellín o a Cartagena o a Barranquilla. Y es algo que yo selecciono con los empresarios y con las personas, con las que comercio en Colombia. Yo soy Colombia como varios países dentro de un solo país. El bogotano, que acá le llaman el rolo o el cachaco, tiene una forma de hacer negocios que es diferente al paisa, que es el de Medellín, o diferente al del Valle del Cauca, el caleño, diferente al barranquillero. Entonces, dependiendo de qué negocios yo voy a hacer o qué producto voy a ingresar, tengo que ver el comportamiento de cada uno de estos empresarios. Avanzamos una lámina más. Ahí vemos un poco las estrategias de integración comercial, como les decía, lo de la comunidad andina 46 años atrás, en el último tiempo, en el Pacífico. Hay una distribución importante que tenemos, Colombia, por vía marítima, por vía aérea, por vía terrestre, e inclusive dentro de la zona de desarrollo fronterizo, la Amazonía también se puede hacer por vía fluvial. Y una competitividad que nos da esta cercanía al mercado colombiano. Avanzamos una más. Ahí vemos la conectividad naviera que nos une con Colombia. Colombia tiene una gran ventaja, y esa gran ventaja es que tiene Pacífico y tiene Atlántico. Claro que cuando ustedes le preguntan a un colombiano, o cuando un colombiano te habla sobre la costa, siempre se refiere a la costa caribeña. El Pacífico, salvo Buenaventura, lo tienen bastante desarrollado. Bueno, le damos una más. Tenemos las rutas marítimas que unen a Callao con Colombia, la ruta del Pacífico, que es una relativamente importante, el puerto de Guenaventura, y la ruta del Atlántico, que es una ruta que ha pasado por el canal para llegar al puerto de Marta Jena, pero también se puede llegar al puerto de Barraquilla, o al puerto de Marta. A mí me diría que la ruta ideal debería ser la del Pacífico, pero los costos internos que existen de fletes en Colombia son tan altos que esto es importante evaluarlo de manera... O sea, hay que evaluar hacia qué ciudad yo voy a ir para ver si salgo hacia el Buenaventura o hacia la costa atlántica. Por otro lado, más allá de lo que se pueda pensar, los costos son bastante similares. Uno podría pensar que por pasar el canal de Panamá los costos se van a inflar, pero sin embargo, los costos de llegar a ambos puertos son bastante similares. Le damos una más. La ruta marítima para llegar a la parte del Cifo, hay las líneas de los tiempos de tránsito, y además le damos la ruta de Tránsito, cuáles son las líneas navieras, los puertos que se llegan, los días de tránsito, acá se incrementan un poco los días. Y le damos una más. ¿Qué oportunidades hay? En el sector de alimento tenemos bastantes oportunidades para fruta fresca. Este es un mercado que ha crecido de manera importante. Dentro de fruta fresca, Perú tiene muchas posibilidades en lo que vienen a ser las uvas y también los cítricos. conserva de pescado, también es un mercado importante, el mercado de 263 millones. Y dentro del pescado congelado, también, sobre todo lo que es merluza, pota, anillos de pota y calamar, es un mercado donde nosotros tan solo tenemos el 4%. Los canales de distribución, Colombia tiene un desarrollo importante en los supermercados. En Bogotá, la penetración de los supermercados es 70%, en Lima aún no llegamos al 30%, y a nivel de Colombia, esa penetración es del 48%, en Lima estamos bordeando el 19-20%. Entonces, hay una gran diferencia entre estos dos mercados. Le damos una lámina más, no sé, la vez en, hay, y le hay, es lo, lo que ya estaba, cuando el capítulo, el capítulo, el capítulo, hay un poco, en los últimos años, ya lo voy a aplicar, más adelante, porque quiero, en todo, la práctica, un pericnete, es decir, la técnica, quebrado un bim, algodón tanguís, y ropa de bebé, basa, las prendas tienen aún, muchas posibilidades en el mercado colombiano, ¿no? Un mercado que ha estado caracterizado, por el, por el gran número de supermercados, tan solo Bogotá tiene, perdón, de centros comerciales, tan solo Bogotá, tiene más centros comerciales, que todo el Perú, y dentro de estos centros comerciales, hay unas, hay algunas marcas, tipo Leonis, Arturo Calle, Mario Hernández, Tania, Carlos Nieto, of course, ¿no? Que se han posicionado bien. Y también, cuando dieron, la Aérea y el Riffley, el esquema, cambió un poco, un poco, porque el Riffley, impone mucha, ropa de las, estas empresas tradicionales, colombianas, traían poca ropa de las, pero con el ingreso, estos dos jugadores, han tenido que traer. Ahora, Riffley está saliendo de Colombia, ha hecho un plan de liquidación, el mes pasado, y en los próximos, 65 días, va a estar saliendo de Colombia, y se estaría quedando también, como almacén falabela. Pasamos una lámina más, el sector de, manufacturas diversas, es un sector, con mucho potencial, sobre todo, en materiales y acabados, para la construcción, también el sector de envases y embalajes, un sector que de los 1.500 millones de dólares, el Perú tiene el 7%, y todo lo que es la productividad para la minería, este desarrollo minero que ha tenido el Perú, en los últimos 20 años, ha permitido que una serie de empresas, de bienes y servicios, tengan desarrollos importantes, y si bien es cierto, Colombia tiene un desarrollo, en mi vida no, así que, carbón, sobre la metálica, todo nuevo, está en explotación, para algunos, o sea, ya hace, lo que hay, y necesidades, para el fieste, tenemos, que van a poder explorar ahí, cuando salga, hace unas semanas, el plan de desarrollo, del mercado de Colombia, avanzamos una lámina más, por favor, el sector servicios, ahí hay muchas fortalezas, para el sector de franquicias, y para el sector de editoriales, dentro de franquicias, hay una franquicia, que no es gastronómica, que es Duit, todas las demás, son franquicias gastronómicas, tiene mucho potencial, el mercado peruano, en estas franquicias gastronómicas, hoy por hoy, hay 81 restaurantes peruanos, en Colombia, con un posicionamiento, importante, y reconocimiento, por parte de los colombianos, a la gastronomía, peruana, las próximas semanas, está, inaugurando, el restaurante 82, que está, ni que, comía, peruana, japonesa, inclusive, de un teléfono que crecía, era, tenemos una mina más, ya, estaba, estamos empezando el año, pero lo que queríamos reflejar, es que durante, este, 2016, vamos a tener, 28 actividades, de promoción, llámese, ferias, o redas de negocio, hemos estado en Colombia, tenemos Norte Exporta, y en fin, ahí, no, no va a enumerar, cada una de estas actividades, donde resaltar dentro, de la Alianza del Pacífico, el encuentro empresarial, de la Alianza del Pacífico, que este año, se va a realizar en Chile, y también, el, el LAP4, que este, encuentro de innovación, de Startup, que se va a realizar, en el mes de mayo, en Lima, avanzamos una lámina más, le pongo retos, del tipo de cambio, ¿por qué retos, del tipo de cambio? La evolución, el dólar, en los últimos años, en Colombia, tiene un corto, digamos, homogéneo, los últimos años, ¿no? Con este tipo de cambio, al mes de diciembre, específicamente, el día 2 de diciembre, vemos una variación, del tipo de cambio, que fluctuaba, los 2.200 pesos, por dólar, eso iba subiendo, bajando año a año, el, el 2012, estaba por los 1.800, el 2013, subió a los 1.900, al 1.900, el 12, se disparó, para la fecha, 2.000, pero, el tiempo, de, de lo que viene, el año, el cambio, estuvo, de los, entonces, en ese sentido, el, el, el tipo de cambio, influye, entre los productos, que, que se va, dando, en el mercado colombiano, ¿no? Mientras más sube, el tipo de cambio, más caros, se van haciendo, los productos, importados, y este tipo de cambio, que, en 2 de diciembre, estaba en 2.200 pesos, que a mediados del 2014, estaba en los 1.800 pesos, se, se ha ido, disparando, avanzamos una lámina más, por favor, y vemos, cómo, para el 8 de julio del 2015, eh, se decía que el dólar, había alcanzado su precio más alto, en los últimos 11 años, y los 2, 2, 9, pesos por dólar, avanzamos una lámina más, una de las revistas, más importantes de Colombia, se preguntaba, si el, si el dólar, llegaría a los 3.000 pesos, avanzamos una lámina más, y vemos, eh, cómo, el, el 26 de enero del 2016, el precio del dólar, llegó a un récord, de 3.375 pesos, eh, por dólar, entonces, afortunadamente, para los días de hoy, se, se ha estabilizado, un poco, eh, ha bajado, el, el tipo de cambio, a los, 3.150 pesos por dólar, pero eso significa, que la devaluación, eh, de mediados del 2014, a la fecha, en el caso, colombiano, es del 75%, por consiguiente, los productos importados, en Colombia, se volvió, el 75%, quizás, algún porcentaje más caro, ¿no? En ese mismo, Perú, la devaluación, fue de un 23%, entonces, si nosotros vemos esa devaluación, peruana, entre la, entre la devaluación colombiana, eh, nosotros hemos perdido una competitividad, precio, versus a Colombia, del 42%, y, y los costos fijos, en Colombia, se han reducido, de manera considerable, por ser un mercado, súper competitivo, ¿no? Para que tengan una idea, a mediados del 2014, el sueldo mínimo, de Colombia, que en ese momento, era de 616 mil pesos, expresado en dólares, eran aproximadamente, 360 dólares, hoy el sueldo mínimo, ya subió, está, eh, bordeando los 650 mil pesos, pero sin embargo, expresado en dólares, esos 650 mil pesos, eh, significan aproximadamente, 200 dólares, ¿no? Entonces, eh, ese, ese costo fijo, eh, del, del salario, del personal, lo podemos trasladar, a todos los demás costos fijos, y vemos, que Colombia, hoy por hoy, se ha vuelto súper competitivo, y las posibilidades, y las oportunidades del mercado, están establecidos, en aquellos productos, que estamos desarrollando, en el Perú, y que no se hacen en Colombia, porque los que se hacen, en Colombia, como es el caso, de los textiles, en realidad, competir hoy, con esos precios, que están manejando, Colombia, es bastante, avanzamos, por favor, y, y como dicen, en Colombia, gracias, y con mucho gusto. y, 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 Gracias.